bienvenidos mis amigos a este nuevo segmento que nos hemos creado aquí encanta lo tv titulado guajapen con canel la razón de por qué nos hemos creado este segmento es que porque no sé si se han dado cuenta de que en los últimos tiempos ha habido una imagen que ha sido perenne en todas las intervenciones del régimen comunista de la habana y es el de mostrarnos a díaz canel leyendo es una imagen de díaz canel leyendo y eso otra imagen de díaz canel leyendo y eso otra imagen de díaz canel leyendo las preguntas que nos hacemos aquí primero de todo esto porque lee tanto día canel discute con su esposa le cuesta en esa discusión lo que le tiene que contestar lo lee también y tercero quien le escribe a díaz canel lo que tiene que leer la respuesta la dieron ellos mismos en este último evento que se celebró en méxico luis alberto rodríguez lópez callejas asesor principal del presidente de la república de cuba lópez calleja asesor principal del presidente de la república de cuba él es lópez calleja quien le escribe a díaz canel lo que tiene que decir y si lópez calleja es quien le escribe a díaz canel nos preguntamos tiene tantas faltas de ortografía lópez calleja brutalidad policial y las irregularidades del sistema electoral considero fundamental advertir que su impacto la aparición del sarco 2 para privar al pueblo cubano de la posibilidad de adquirir el ataque perpetrado contra la embajada de cuba en guachito petrado ojo y si el brindis es antes de que lea él su discurso pues agárrense miren esto del general de hombres libres augusto césar santandino y el legado del comandante carlos fonseca amador nuestra incontumicional solidaria la igualdad y la independencia agradecemos las muestras de solidaridad recibidas les digo una cosa cuando termine el discurso éste tiene que agarrar un uber porque si lo para la policía manejando de que le ponen un duvay le ponen un duvay pero ahora lo que si estamos seguros señor es que hay que llegar a una conclusión y es que el aparato más apreciado de díaz canel en estos momentos tiene que ser la foto copiadora que sería díaz canel sin una foto copiadora ahora mismo se volviera loco sería como una especie va a díaz canel sin una foto copiadora sería como Edmundo garcía dentro de una farmacia estoy te metiste otra vez mientras no perdón perdón no te vuelvo a tocar por lo menos por hoy señores porque no dejan que díaz canel se exprese con sus propias palabras fidel castro decía lo que le daba la gana claro ojo ojo fidel castro también dicen que tenía un lugar específico en el cuerpo el del que le salían todas las palabras y él hacía mucho uso también que díaz canel es muy repetitivo eso hay que también reconocerlo incluso dice que en la habana cuando llegaron le dijeron a raúl castro que díaz canel había hablado en méxico y raúl castro dijo seguro que le dijo el bloqueo ya lo conoce y si es lópez calleja el que le dice todo lo que tiene que decir díaz canel nos preguntamos fue entonces lópez calleja quien mandó o dio la orden de golpear al pueblo las protestas fuera de la embajada en méxico o las fueras también del ministerio de cultura los jóvenes el 27 de noviembre fue lópez calleja el que también autorizó que golpearan a los jóvenes oa todo el pueblo que salió a protestar el 11 de julio cuando díaz canel se paró en televisión nacional y dijo esto estamos convocando a todos los revolucionarios del país a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones a todos los comunistas porque no salió lópez calleja quizás por la misma causa que mariela castro cuando dijo esto otro el pueblo está esperando la señal y tan pronto se dio por parte de nuestro presidente de la república en la televisión salimos 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 no son mucha gente alguien vio alguno de los castros en las calles protestando no saben por qué pues porque los comunistas no están dispuestos a morir por ninguna causa están dispuestos a matar por las causas pero no a morir son dos cosas diferentes por eso cuando díaz canel le dijo al delegado de la celac estas palabras si el presidente de la calle quiere discutir cosas con nosotros le pedimos que busque que nos propicie un espacio y las podemos discutir de frente a frente sin tener que traer tema pero hay que agregarle a eso sí 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 pero dame un tiempecito es para que el lópez calleja me escriba lo que tengo que decir mis amigos este es nuestro segmento what happen con canel gracias por estar con nosotros aquí en cántanos de ver recuerde que nos puede buscar en cualquiera de las plataformas digitales lo mismo en twitter que en facebook en youtube e instagram busquenos busquenos y nos va a encontrar así que muchísimas gracias y los esperamos por aquí por cántanos de ver y